Luego de la reciente apertura del distribuidor vial tecnológico ubicado en Salida Salamanca, aquí en Morelia, este distribuidor que conecta el poniente con el norte de la capital michoacana, Cuadratín Michoacán salió a las calles a conocer la opinión y expectativa de los automovilistas que circulan por la zona. Acompáñenos. ¿Qué es esta obra que ya se ha tardado dos años? Pues como que va muy lento el avance, pues no, se ve que avancen mucho. ¿Ah, sí, verdad? ¿Habado algo del tráfico? ¿Qué? Pues sí, porque sí es necesario que ya terminen la obra. Pues tráfico, mucho tráfico. Ahorita ya se le vio más avance, hace unos meses atrás estaba muy calmada la obra, pero ahorita ya se le ve más avance. Sí, no, muchísimo este tramo, abrieron este, estaba cerrado, sirvió de muchísimo. Este, los vecinos de acá ya no se les molesta, este, con el flujo vehicular pues, ya no pasan carros, estaban muy molestos, les acabaron sus calles, pero ya con esto ya, ya todo está en paz. ¿Qué piensas, desde poquito antes de la, de que empezase de la pandemia? Sí, sí, nos evita la vuelta que dábamos hasta allá hasta el puente. Sí, de hecho hace más de un año se debió haber entregado, pero pues, no sé qué motivos tendrán para no entregarlo. No, pues tengo ya muchos años trabajando aquí, la verdad es que el puente, pues en realidad es un, nos afecta tanto en transporte público como en tiempos, hasta como particulares, a la ciudadanía en general nos afecta por el detalle del tráfico, este, el detalle del tráfico, el detalle este de, inclusive el suelo, este, no se puede caminar, el polvo, todo lo demás. Pero la verdad es que no se le ve mucho, no se le ve mucho fin. Pues ahora sí que, nada más que pongan manos a la obra para que este puente se termine, ya que la ciudadanía, nosotros en particular, ya estamos cansados. Obras inconclusas, pues prácticamente todo el estado, bueno, en Morelia más bien, o muchas obras inconclusas y la verdad es que es muy molesto, el tráfico, inclusive hasta el clima y todo lo demás. Con una inversión cercana a los 500 millones de pesos del Fondo Metropolitano 2020, el distribuidor vial tecnológico estaba previsto para concluirse en marzo de 2022, a dos años de terminada la obra, automovilistas que circulan por la zona todavía se mantienen en espera de que concluya. Con imágenes de Leopoldo Hernández Linares, para Cuadratín al Aire, Dalia Villegas Moreno.